A ver Flan, ¿con qué nos encontramos en este miércoles de noticias? Que es particularmente ruidoso por un camión hormigonero, un par de motos y bondis que están pasando con muchas ganas. Hoy ya arranqué temprano con mucho ruido, pero bueno. Hoy vamos a hablar acerca de LG que lanza un TV portátil. Sí, LG sigue sacando estos productos medio falopas, pero me spoileé y yo banco. Se filtra una consola portátil de Lenovo, Microsoft discontinúa Kinect. ¿No había pasado eso ya? Y más. Vamos con la intro y seguimos. Hace muy poco estuve en Corea del Sur, en donde si bien, por supuesto, la tecnología abunda por todos lados, la realidad es que no es tan simple encontrarse con una red Wi-Fi abierta. Y las cerradas suelen tener contraseñas de baja seguridad, de esas que son súper fáciles de craquear. Todo esto no me daba mucha confianza y como me quedé varios días allá, de vez en cuando tenía que enviar información sensible como por ejemplo a la hora de pagar algo a través de home banking. Así que hacer esto a través de una red insegura no era una opción. ¿Y por qué? Un atacante se puede poner en el medio entre nosotros y el router para robar información. Esto se llama man in the middle u hombre en el medio. ¿Te imaginas que ni loco me iba a exponer a una situación como esa? Y más aún cuando la solución es tan simple. Cyber Ghost VPN. Con este servicio utilizado por más de 38 millones de usuarios, podés cifrar el 100% de tu tráfico y ocultar tu IP real. Así nadie puede robar tu información. Lo mejor de todo es que el proceso es ultra simple y no tenés que saber nada sobre redes. Instalás la app para iOS o Android o para macOS o Windows y con un clic ya estás protegido en cuestión de segundos. Si te encontrás en situaciones similares todo el tiempo, sugiero que revises la oferta de Cyber Ghost VPN, quien auspicia esta porción del video. Tienen una oferta especial para la comunidad de Suprapixel. Un descuento del 84%. Podés suscribirte por casi 2 dólares por mes usando el link que está en la descripción y además te dan 4 meses gratis. Ah, y podés usar una suscripción en hasta 7 dispositivos, así que compartir acá está permitido. También sirve para desbloquear bibliotecas de servicios de streaming como Netflix, Hulu y Amazon Prime Video. Tranqui que si por alguna razón no te resulta tenés 45 días para pedir que te devuelvan el dinero. Probalo y contame, los links están abajo en la descripción. LG lanzó un nuevo TV bastante excéntrico. El curioso dispositivo tendrá un precio de 1000 dólares estadounidenses y consistirá de un maletín que al abrirse revela un panel táctil LCD de 27 pulgadas, 1080p, que corre huevo hues. Esa es una parte que no la sabía. Contrario a lo que se esperaría, el panel no está en la tapa que se abre del maletín, sino que depende de un stand incorporado para poder levantarlo e incluso rotarlo para poder ver contenido vertical en toda su gloria. Afortunadamente la valija también incorpora un set de 4 parlantes de 20 watts y una batería que permite utilizar la tablet por casi 3 horas. ¿3 horas nada más? O sea, es un coso grandote. La verdad pensé que iba a tirar mucho más. O sea, ¿qué? ¿Una Galaxy Tab S9 puede tirar varias horas y es una tablet y es de 14 como algo? Qué sé yo, bueno, ellos sabrán más. En su sitio, la compañía se muestra bastante optimista sobre las posibilidades de uso del aparato, imaginándose parejas llevándoselo al camping, amigos usándolo como parlante en una pileta y hasta una ejecutiva llevándolo hasta la oficina para presentar sus dispositivas allí. Está bien, una diferencia entre la Tab S9 o S8 y estos que son, bueno, casi el doble pulgada, o sea, son 27. Samsung hace años sacó una línea de tablets, creo que era la Galaxy View, que era de 15 pulgadas me parece, o 17. Es verdad, me parece que era 17. Galaxy View, estoy 94% seguro más o menos. 18.4, gigante, gigante, gigante. Y corría Android en efecto, estoy viendo VLC ahí instalado. Lo más interesante de este dispositivo, que quiero creer que acá deben estar todos los ejecutivos que no despidieron cuando murió LG Mobile, es que es la primer tablet con WebOS desde que murió Hill Packard, básicamente. Es verdad, es verdad. Técnicamente es un televisor, pero es un Smart TV que encima es táctil y que tiene una batería, así que efectivamente es una tablet, nada más que con muy poca batería, con un uso muy limitado. Para mí la idea está bárbara, o sea, tenés una pantalla súper protegida, el tema es el precio y bueno, es algo específico, tenés que querer o necesitar usar esto en este lugar. O sea, es como Dex, es una idea interesante, pero que en todas las posibilidades de ejecución fracasa muy mal contra cualquier alternativa. O sea, ponele en los views cases que estaban mostrando, lo mostraron por ejemplo en una pileta donde tenían la pantalla mirando al cielo con una gráfica o un tocadisco escuchando música. Es un parlante Bluetooth que te dura 3 horas en vez de 20 horas y encima no es resistente al agua. O por ejemplo, le mostraron a la ejecutiva mostrando una presentación en una oficina que probablemente tenga su propio proyector que puede tener una pantalla de, no sé, 80 pulgadas. Sí, el llevar eso no tiene mucho sentido. El tema es que cuando ya tenés laptops de 13, 15, qué sé yo, hay que verlo en persona. Pero es como, habiendo tablets, me voy a llevar eso para un camping. Y no, a menos que, bueno, quiera tirarlo en el baúl y olvidarme. Y tener como mi mini televisor. Sí, pero te pones la tablet en la mochila y la batería te darán mucho más. Encima es huevo es. La tablet podés jugar. Es LG. O sea, si hay alguien que tiene que hacer esto, lo tienen, no que pueden, que tiene que hacer esto, es LG. A detrimento propio porque esta es la clase de cosas que mataron su división mobile. Y bueno, pero gracias LG. Menos mal que siguen haciendo estas cosas porque miren cómo nos divertimos. Seguimos con la gente de Windows Report que confirmó que Lenovo está preparándose para entrar en el cada vez más poblado mercado de las consolas portátiles. La compañía aprovecharía su tardía llegada para confeccionar un dispositivo incorporando las mejores partes de sus principales competidores. Kickstand y controladores removibles a la Nintendo Switch. Multiplicidad de botones por doquier, sumando incluso un trackpad como el de la Steam Deck. Un procesador AMD de última generación perteneciente a la misma línea inaugurada con el ROG Alley. Y todo esto elegantemente integrado a un panel de 8 pulgadas. Desconocemos si va a ser OLED. 60, 90, 120 Hz. ¿Quién sabe? El medio estima que Lenovo podría revelar más detalles durante el IFA 2023. Microsoft discontinuó Kinect. De nuevo. Si bien el periférico fue discontinuado en 2017, la compañía lo resucitó bajo el nombre de Azure Kinect Developer Kit. Tenía sentido, o sea, que viniera por Azure. Y esta última iniciativa es la que Microsoft acaba de cancelar. Swati Meta de Microsoft anunció que la compañía se asoció con algunas firmas externas para asegurarse de que haya alternativas disponibles para quienes requieran de esta clase de dispositivos. Bueno, bien. Seguimos. Hablando de Microsoft, buscando contentar a la Competition and Markets Authority y poder concretar la adquisición de Activision Blizzard, la compañía acordó concederle a Ubisoft los derechos de distribución para servicios de game streaming de todos los títulos existentes y que sean lanzados en los próximos 15 años por ABK. De esta forma, la compañía Gala tomará el rol de publisher, garantizando que Microsoft no sea el único servicio en contar con acceso a los juegos del conglomerado californiano. El organismo británico anunció que abandonaría su decisión de bloquear la adquisición original y que arrancará a analizar el nuevo acuerdo. Instagram copia nuevamente a TikTok. A modo de cumplir con las reglas del Acta de Servicios Digitales de la Comisión Europea, Instagram y Facebook permitirán a los usuarios en la región desactivar la personalización algorítmica de su feed. Ah, y pedimos de nuevo la verificación a través de Instagram, nos la negaron y no se puede ni apelar, así que... ¡Gracias! Ridículos, Dios mío. En su lugar, los usuarios tendrán la opción de ver stories y reels únicamente de gente que siguen ordenados de forma cronológica. Así también podrán ver resultados de búsqueda basados únicamente en las palabras que indicaron, en vez de considerar también parámetros como actividad e intereses determinados algorítmicamente. La compañía también está trabajando para que su división de publicidad se acate a las nuevas normativas, incrementando la transparencia y dándole más información a los usuarios para que sepan cómo fue que fueron targeteados. ¡Epa! Y cerramos con Nintendo, y espero que no tenga que ver con un juicio a una persona en su casa que hizo un port o algo así. Tu cara no me dice nada. Nintendo of America anunció que Charles Martinet, voz de Mario, ya no va a interpretar personajes en sus juegos. Para que se den una idea si no están tan metidos en el tema, Martinet viene interpretando a Mario y a todos sus otros estados cuánticos como a Luigi o a Mario y a Luigi. Y recuerden siempre que el apellido de Mario es Mario, así que es Mario Mario y Luigi Mario, desde el Super Mario 64 de hace 30 años. Sí, 30 años. Pero el actor no quedará totalmente desvinculado de su rol. La compañía anunció que pasará a ocupar el recientemente creado puesto de Mario ambasador. O sea, embajador Mario, o de Mario. Y sí, por si se lo estaban preguntando, el recién anunciado Super Mario Bros. Wonder será el primer título en prescindir de la clásica voz de Mario. ¿Qué van a hacer? ¿Van a buscar a alguien que suene muy parecido? Pues cambiar la voz a Mario lo veo difícil, más para los japoneses. No, pero no es para los japoneses, esto es para el resto del mundo. Pues los japoneses quiero creer que deben de tener su propia voz. No, hay una sola para todo el mundo. Ok, con Zelda ponerle son distintas en los distintos idiomas. Sí, bueno, pero Mario no habla. Muchas gracias a CyberGhost VPN por haber auspiciado esta porción del video. Recuerden que abajo en la descripción tienen los links necesarios para poder hacer uso de la oferta especial del 84% de descuento para la comunidad de Suprapixel. Les dan 4 meses gratis y pagan casi 2 dólares por mes. Una vez más pueden utilizarlo en 7 dispositivos con una sola suscripción que se puede compartir. Así que otra vez, los links abajo. Todos somos Gordon Freeman, hasta acá llegamos con este episodio de Supra News. Nos vemos el miércoles que viene con más.